¿Qué tal? Esto es No Coming y en esta ocasión quiero reseñar el disco American Dawn de Don Caballero. Don Caballero es una banda que surgió en Pittsburgh, Pensilvania en los años 90's y se le catalogó en su momento como Mad Rock, como rock instrumental o como post-rock, categorías que ellos rechazaban llamándose a sí mismos algo que no es cierto y nos damos cuenta al escucharlos. Es una banda con un sonido muy especial. En sus primeras grabaciones combinaban un poco del heavy metal con esta nueva modalidad de hacer música que incluía largos pasajes instrumentales y cambios de ritmo como en el rock progresivo, pero con riffs pesados que tocaban compases muy complejos. Esto hacía que la música sonara muy fría, calculada, y allí es su comparación con las matemáticas. En esto tuvieron mucho que ver los guitarristas Mike Banfield e Ian Williams, aunque Pat Morris el bajista y el baterista Damon Chee no se queden atrás, todos virtuosos en su instrumento. Morris saldría del grupo y su lugar sería ocupado por Eric M., quien toca en American Dawn. El primer álbum se llama For Respect, fue lanzado en 1993, el segundo es Don Caballero 2 de 1995, y el tercero es What Burns Never Returns de 1998. La propuesta de Don Caballero surge paralelamente al advenimiento del grunge y la consolidación del rock alternativo en los noventas, pero no tiene nada que ver con esos géneros. Y por eso resulta tan interesante. Don Caballero, al igual que otros grupos como Pele, Polvo, Tortoise, Slint, rechazaban las categorías de etiquetas que la prensa musical les otorgaba, precisamente porque querían distinguirse de todo lo demás que ya era conocido. Don Caballero tomó su nombre de un personaje de la televisión canadiense llamado Guy Caballero, en los ochentas. Ya en los noventas, los grupos mencionados fueron influidos por las bandas de rock progresivo de los setentas y los grupos alemanes de crowd rock, pero también por el jazz, el ambient, el dub, el punk y el heavy metal. Mención aparte para King Crimson, grupo primigenio y pionero del mad rock, cuya influencia se percibe en Don Caballero. La música que hacían era predominantemente instrumental. American Dawn es el cuarto disco, ya sin la participación de Mike Banfield, y es, paradójicamente, la mejor. Ian Williams toca todas las partes de guitarra él mismo y empezó a desarrollar el estilo de las técnicas que lo harían famoso después en Battle, como el uso de pedales de loop para poder tocar dos partes de guitarra a la vez. Damon Che contribuye con su estilo agresivo de tocar la batería, pero también es muy efectivo, lo que lo convierte en una especie de John Bonham del mad rock. Después de esta grabación, el grupo se desintegra, realizando una gira final en la segunda parte de 2000 y cumpliendo así con el compromiso contractual que tenían con la disquera. Las tensiones dentro de la banda eran visibles, incluso en los videos que hay en YouTube de las presentaciones que se grabaron en VHS. Ahí se puede uno dar cuenta que el grupo está fragmentado, juntos en el escenario, pero separados emocionalmente. Las mejores piezas son las siguientes. Fire Back About Your New Baby Sex abre el plato y nos encontramos con los loops de guitarra de Ian Williams hasta que se incorporan el bajo y la batería. Muy interesante, prístino y pesado. La segunda es de Peter Cris Jazz, que alude al baterista de Kiss, pero no tiene nada que ver con el jazz. Es más bien en el estilo de Don Caballero y por momentos coquetea con el ambiente. También está You Drink A Lot Of Coffee For A Teenager, que es una cortita que hasta tendría cierta influencia del hardcore. Once All Over The Place es una composición también extensa y tiene varios momentos de pesadez y es liderada por la guitarra de Ian Williams. I Never Like You, que es mi favorita de toda la grabación. Es más rock puro si es que cabe el término, con riffs y acordes disonantes y una sección rítmica que no desmerece. Es simplemente genial. Encumbrando a la banda como la mejor del género. También está A Lot Of People Tell Me I Have A Fake British Accent. Y por último, Let's Face It Pal, You Didn't Need That Eye Surgery. Las otras que no mencioné son Haven't Lived Afropop y Details On How To Get Iceman On Your License Play. Cabe destacar que las grabaciones de post-rock y demás rock juegan mucho con los títulos extensos, largos, un poco de humor y nada más. El disco es Don Caballero American Don, lanzado por Touch & Go el 3 de octubre de 2000. Muchas gracias y hasta pronto.